El día de hoy vamos a hacer el juego de las escondidas Las reglas de este juego es que les voy a dar 5 minutos para que se escondan 3, 2, 1 La verdad está bien padre porque aquí hay como un buen lugar para esconder No tengo idea de dónde me voy a poner Ay, no sé dónde esconderme Corre, corre Aquí están Bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy vamos a hacer el juego de las escondidas Y para eso me encuentro en un parque que está muy padre Que se llama Xtreme Park que se encuentra en Coacalco Si ustedes quieren venir a este parque les voy a dejar aquí abajo toda la información Y sus redes sociales para que vengan con su familia o con sus amigos Pero bueno, vamos a empezar este video Y para eso me acompañan unos amigos que me van a ayudar a ser los que se van a esconder Por este lado tengo nada más y nada menos que a la reina del pub Susy Morris Como que de baja estatura, mayor estatura El más chiquito del grupo es Xtreme, entonces no sé de qué hablo No es cierto, bueno y después tenemos a... A Luis Avaez El tiktoker youtuber y muy competidora Y también tenemos nada más y nada menos que a... Y bueno amigos, las reglas de este juego es que les voy a dar 5 minutos para que se escondan Solo pueden esconderse en los lugares que ustedes ya vieron Y esta cortina que ustedes ven con un túnel misterioso Aquí va a ser la cárcel y es donde voy a traer a todas las personas Así que aquí no se escondan porque si se esconden Pues se van a encarcelar solos Bien pensado Woody Pues tienen 5 minutos para esconderse, tienen 5 minutos Empiezan en 3, 2, 1... Vamos a ver las expectativas de cada participante A ver ellos quién dicen que va a ganar Yo la verdad creo que va a ganar, yo siento que Lisa o Susy Le voy a pasar este celular a la persona que tiene el pelo del monstruo de come galletas Miren honestamente yo creo que va a ganar Lisa Weiss Pero no me quiero dejar porque... Ron, ron, yo quiero ganar también, yo también quiero ser ganada No creo Y a continuación le pasaré el teléfono a la panameña de pelo rosa más rara del mundo Ok, si a mí me preguntan quién va a ganar Pues yo creo que Lisa porque ella ganó la vez pasada en las escondidas y es muy competitiva Pero no sé, algo me dice que Luis Velody puede ganar Entonces se lo voy a pasar el teléfono Yo creo que va a ganar Susy Morris porque es chiquita y ella cabe en todos lados Entonces creo que va a ser muy fácil que ella se esconda en cualquier parte Ok, pues yo creo que va a ganar Jordi porque siento que es muy juguetón y puede sacar a su niño interior aquí Pero también puede ganar Susy porque es chiquita y puede caber en todos lados Entonces es muy habilidoso también así que vamos a empezar a jugar y a ver quién gana ¡Comencemos! Ay, no sé dónde esconderme ¿Qué haces aquí? Tengo idea de dónde me voy a poner Yo creo que a lo mejor la zona de Mendes es una buena idea Miren, ya empecé La verdad está bien padre porque aquí hay como un buen de lugares para esconderse Estaba pensando en la resbaladilla Pero Luis va a ver por dónde nos vamos Ya se metió, ya se metió Yo por ahí no paso Ese era mi lugar Me voy a meter aquí para ver, para no ver dónde se esconden Así que voy a cerrar la cortina Y vamos a hacer cosas malas Amigos y pues este video está siendo patrocinado por OneSBeef Para todos los mayores de 18 años que sabemos que ir al casino es una buena forma de divertirse Y por qué no hasta de ganar dinero Amigos es súper fácil de utilizar y lo mejor es que no hay límites de ganancia Así que aprovechen amigos, solamente denle click al enlace que está aquí abajo en la descripción Utilicen mi código y así de fácil y listo La zona de niños Estoy cerrando para que no haya nada de sospechas Matemáticas hijo Pero miren, ahí hay una alberca de pelotas Creo que será un buen lugar para esconderse Miren, este spot está bueno Pero siento que es muy evidente Porque por ejemplo si me escondo aquí no voy a poder escapar No, se descarta Ya sé, ya sé dónde esconderme Ya sé, corre, corre Antes de que salga Corre, no mires atrás ¿Qué es eso? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué me vas a comer por allá? Espera, ¿cuántos minutos los llevo quiero jugar? Yo la verdad quiero encontrar primero a Luis Velody o a Jordi Porque Jordi siempre es muy obvio Ah bueno, ya escuché dónde se podían haber escondido Uy, si esto estuviera abierto me metí aquí Uy, yo me podría esconder ahí, pero está cerrado ¿Por qué me persigue la desgracia? Creo que no era un buen lugar Entonces yo me puse como atrás de un pilar por aquí Espero que no sospeche En cuanto se acerque por acá me voy a cambiar del otro lado Para que no me vea A ver, es que necesito un lugar que no sea obvio Y donde pueda escapar si me encuentran Otro Ahora, ay, estoy agitado Ahora tengo que ocultarme aquí Ay, Dios santo Podemos escondernos aquí, pero Siento que es mala idea Ay, rayos Por un demonio, lo que faltaba Ya, me escondí, la verdad no está muy bueno el lugar Pero aquí por lo menos si me encuentran Puedo escapar, puedo huir Ok, no quedo de otra Vamos a buscar Vamos a escondernos En la resbaladilla Ando tranquilito, lo bueno es que Cuando pase por Esa puertita de allá, que está blanca Se va a escuchar Entonces me voy a dar cuenta Cuando ya venga para acá Ay, ay, alto Vamos a ir Ahí voy Vamos a escondernos en la resbaladilla Como se hace, aquí adentro Nos vamos a atorar aquí Bueno amigos, pues ya pasaron esos cinco minutos Y ahora es momento de buscar Y aquí hay dos cortinitas Vamos a salir por la cortina de acá Pasar por esta parte A los varios no pueden entrar A ver No me entienden, yo estoy buscando Tengo el presentimiento De que va a encontrar a Susy Porque lo vi que pasó Y fue justo donde Susy estaba Yo me iba a esconder ahí Pero me fui porque no me va a encontrar Estoy tremendo Soy muy loco Siento que se pueden esconder acá Pero ¿sabes cuál es el problema? Que si brinco y hay alguien Voy a caer en su cabeza Porque no sea Jordi Porque si no le desvío la cabeza Ahí vamos allá Creo que estaba en la piscina Yo también creo que estaba en la piscina Avientese Bueno, a ver si hay alguien aquí Que me voy a besar Una, dos, tres Chucha Como que esa esquinita se ve sospechosa No mames, casi me cago del susto No, tampoco ¿Te imaginas que les pise en la cabeza a alguien? No, no, no hay nadie No amigos, fracasamos Vamos a otro ¿Qué? ¿Cómo no están aquí? O sea, les voy a ser sincero Yo escuché La voz de Susy ¿Qué? ¿Sí están de aquí? Tú los estás tapando O sea Se los juro que yo pensaba Que estaban ahí Mi estrategia va a ser Ya no hacer ruido O decir como De aquí estoy Porque se esconden más Oigan Literal Literal Luis pasó a la uña Y hasta me pisaron Y me dite gritar Súper fuerte Creo que me voy a mover Pero Pero Siento que si me muevo Bueno, eso es posible Ya mate a un lugar Que ellos ya Ya pensaron Ya vayan Soy maestro del disfraz Ya llevo buen rato aquí Y nada más nadie se acerca Creo que escogí buen lugar ¿Hay alguien ahí? Oh no Creo que no Escuché ruidos Pero no Todo correcto Y yo que me alegro Yo estoy como que muy alejado De todos los demás Entonces no tengo ni idea De qué es lo que está pasando No sé a quién ya encontraron Y a quién no Pero estoy bien solito Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado Correle gorbo Correle gorbo Creo que no hay nadie Ay no Me voy a caer Miren Ruiz está por allá Está por allá Estoy vigilándolo Yo siento que están acá Donde están los niños Ya salió Ya salió Está cerca Está cerca Y alguien allá Y alguien allá Escondido No es cierto No es cierto No es cierto Pues miren Aquí les muestro A un Jordi Escoto Que fue el primero En ser encontrado ¿Cómo te sientes? No No fue Susi Susi no lo he encontrado A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Cómo me vieron? Porque vimos una sombrita Ya había ajustado En su trasero No es injusto Bueno Jordi Yo creí que tenía el mejor ¿Qué piensas de todo eso? Que los odio Ya encontraron a Jordi Y lo supe porque Grito como loco O sea, se escuchó en todo el lugar Me ha encontrado a alguien Siento que se me va Mucho en la responsabilidad Ya puedo hacer ruido Por afuera Las patas me van a ayudar A quedarme Creo que me mataron a Mallory Déjame ser seguro Te quiero ayudar ¿Sí? Cambiamos las reglas ¿No hay nadie en la casa? No Jordi fue el primer perdedor Pero se va a adiar A mis otros Para buscarlas Todavía recuerdo Cuando dije Puedo ganar Y ahora sí Escuchan ruidos Ay, qué miedo Yo me voy Venga Siento que él Va a reír En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me encontré Mientras que Rod y yo buscaremos Nos faltan dos, esto está muy fácil Liza, ¿me perdones? ¿Me perdona? Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Por favor, Liza ¿Por qué? Creo que fue mala idea Escondernos en la resbaladilla, pero bueno De hecho, era muy buena idea Creo que Luis jamás se le hubiera ocurrido Porque Luis pasó camiando y se fue Y a mí hace rato se me ocurrió Me voy a esconder ahí Y dije, ¿habrá alguien allí? Y sorpresa, sorpresa, estaba Liza No, mala idea Allá las resbaladillas no sirven ¡Marola! Ok, ahora mismo estoy en otro lugar Me metí atrás y voy a deslizar Voy a intentar meterme más allá Y sea imposible que me encuentren Tú no has visto nada Ok No, no hay nadie En el barrilito En el barrilito No, en este barrilito Pero vean, aquí hay como joyas preciadas Dinere Dinere ¡Mucho dinero! Nos vamos a bajar por la resbaladilla Así que Los veo abajo ¡Woo! ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Woo! ¡Se murió! Din, vengan, vamos a lo de la zona de niños ¿Viste? ¿Te imaginas que se metió allá? ¿Te imaginas que está colgada allá? Yo creo que aquí en el supermercado ¿Puedes? Din, porque yo dejé abierto Y alguien se robó Eres un tonto, muchacho ¿Le cobro? ¿Quiere algo de Iván? No tengo goces ¿Qué es Iván? ¿Qué es su supermercado? Un aguacate Un aguacate ¡Tien! 54 pesos Método de malo Cuerpo Seguid buscando Gente Espera, espera, espera ¡Más! ¡Más! Sí, ya... ¡No! 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 ¡No lo encontramos! ¡No lo encontramos! ¡No lo encontramos! O sea, ganó Susi Ganó Susi Amigos, vamos a buscar a Susi Mouris Que es la ganadora de este juego Pero yo quiero saber ¿Dónde puede estar? Siento que está arriba En los juegos Yo también Y estamos aquí en la cárcel Y el día está acostado Y el piso está muy sucio Y no me había dado cuenta De la radio cochinero Yo quería ver más en el juego ¡Demonios! Fue mala idea Fue mala estrategia Pero bueno, ya... ¿Qué le hacemos? ¿Y si nos jugamos? Podemos... ¡Mira! ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a ver aquí Hazlo así, ¿no? ¡Mmm! Aquí preparando un asado Tampoco puede estar preparando un asado ¿Dónde puede estar Susi Mouris? Su lavadora Su lavadora O a lo mejor estaba aquí meciendo a un niño Su hijo Su hijo El hijo de Susi ¿Será que Jordi ya le fue a avisar? No, no... Tenemos que Jordi es mejor amigo de Susi Sí He llegado ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ya lo vi En la zona de bebés Fue este hallado Terrible excepción Es que vieron mi sombra Si no, no me hubieran encontrado ¡Sí! ¡Mmm! Patas Amigos Ahora voy a subir yo Porque Rod es muy alto Y no cabe Como yo estoy chiquito como Susi Yo voy a encontrar a esa Susi Mouris Cueste lo que me cueste Susi Mouris es Reina de este juego Porque no la encontramos No sé dónde puede estar Ayuda por favore No, ya no entramos Es que no sabemos dónde se puede haber escondido Susi Estoy descalzo Descalzo buscando Es que ella es muy chiquita realmente Esta mente Es un hogar Miren Bueno y mientras que hacemos Jordi? Como que lo reflexé Lo pensé Y Giza telepáticamente me dijo Yo siento tus vibras telepáticas que me dicen Vamos a los brinconines Aquí siento bien rebeldes en las cárcel No sé dónde pueden estar amigos Yo me cansé Voy a preguntarle a los demás Vengan Tric ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Se escaparon No hay nadie A la chucha Amigos, los encarcelados escaparon Y se hace una culpita Hola Bueno, llevámonos Llevámonos, quedamos en el carro Susana Susana, si estás ahí abajo Está prohibido esconderse ahí abajo Porque hay ratas Ay, mira esa rata rota Qué susto Mucho, mucho más tarde ¿Por qué estabas así? Pero yo entré y no Yo también entré Susana estaba acá Estaba aquí Hay ratas No, y estuve aquí y ustedes me pisaron horrible ¿Sí? Sí ¿Estás bien? Estoy en shock Estabas así Yo pensé que lo hacías por gusto Porque sentí que me hiciste contacto conmigo Porque mis ojos se veían Y estabas así ¿Quién estará aquí? Estabas así ¿Estabas abajo de algo? Cuando te aplasto ¿Estábamos aquí? Sí ¿Qué es esto de aquí? ¿Atrás de Franklin? Atrás de aquí Ajá Pero nunca estuve abajo Que era prohibido, ¿no? Estar abajo ¿Y cómo te pisé? Ah, yo estaba aquí cuando ustedes llegaron Pero la primera vez con Rod Ah, sí Mira, aquí son las cosas que estaban Dundee Me cubrí con todo eso Y estabas ¿Quién estará aquí? Y mis piernas te estaban llorando ¿En serio? No lo sentí Y Rod hasta hacía esto ¿Dónde estás? Yo pensé que yo iba a ser la primera Yo igual Es que lo vi desde lejos que entraron aquí Y dije, no, eso sí ya valió Me iba a esconder con ella Pero no, no, no Yo pensé que ya la habían encontrado Pero no Yo me reí al inicio Y dijiste, ay, va a estar Susy Yo a la madre Ya sabes que estoy ahí Mi pie ¿Qué dijiste, estúpido? Y bueno, amigos, miren Aquí está la ganadora Yo sabía que Yo sabía que podría ganar Porque es la más chiquita del grupo Porque es más fácil que te escondas No Máganle en los comentarios Su parte favorita del video Y quién creen que iba a ganar Y resultó que no ganó Como Jordi, que él dijo ¿Quién va a ganar? Quiero ganar también Yo también quiero ser ganador Alex, me retracto Lo dije tan seguro Todos fueron ganadores Exacto Pero en la vida real Todos perdimos y se sí ganó Pero bueno, amigos Denle like al video No olviden de suscribirse Y si este video llega a más de 70 mil likes Vamos a ser escondidas a las 3 de la mañana No, no Pues rentamos una casa o algo No, gracias Yo por ahí no paso Si llegas a 70 mil likes lo hacemos ¡Adiós! ¡Chau! No quiero eso, por favor No quiero eso, por favor